Amén 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 Seguimos aquí al mismo del culto El coro Es que este Este coro Y me trae muchos recuerdos porque Mi hijo Que ya había Treinta y Treinta y tantos años Él cantaba este coro En la iglesia Allá en Dorado donde En Puerto Rico donde somos Y él comenzaba A cantar el coro Y Comenzaba a llorar Cantando el coro Y los hermanos Caían en bendición En una bendición Que era llorando Porque era la gloria de Dios Cuando ese niño cantaba Mi hermano Y Gloria a Dios Yo sé que nosotros lo amamos mucho Vamos a cantarlo con muchos deseos Cierra tus ojos Mientras fuertes el cielo Aleluya Y vamos a cantar Y vamos a cantar Amén 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 ¡Suscríbete! 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 Gloria a Dios que él salaba a Dios Gloria a Dios, aleluya No sé como el personal que le cuesta tanto Amar al pródigo Porque a eso nos ha llamado el Señor El Señor en un momento Le dijo a los discípulos Ya no los llamaré Los llamaré mis amigos Los llamaré amigos Ya no los llamaré a vos Le llamaré amigos Pero amigos de corazón De ver Vamos a seguir cantando Porque yo no voy a predicar Ya que va a predicar Está mirando Espera un momento Ah, es Ida Ah, es Ida Gloria a Dios Amén Vamos a orar por los enfermos Y vamos a orar Por los hermanos que vienen de camino Por el pastor que salió ahorita de aquí Nosotros salimos Hace un rato Como a las dos de la tarde El hermano Roberto y yo Voy por el compromiso del culto Pero Yo le voy a pedir Al hermano Ramón Ramón Ven acá Gloria a Dios Ramón Por favor Ven acá Ramón ¿Quién era? Aleluya ¿Quién era? A la palabra primero De la oración A la palabra Pero lo podemos orar por los enfermos Vamos a orar por la palabra Aleluya 3 en 1 Amén Amén Dios lo bendiga hermanos Si tienen peticiones Pueden decir en este momento Aleluya El que tenga peticiones Por algún pariente enfermo Por mi hermano Amén Mi sobrino Gloria a Dios Amén 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 Señor Dios Todopoderoso Gloria a Dios Adoramos y glorificamos Dios En este momento Señor Rogándote Señor Que tenga misericordia Señor Escuchate cada petición Señor De cada hermano De cada hermana Señor Te rogamos Dios mío Que tenga misericordia Por cada uno de sus parientes Que ellos tienen en su mente Y en su corazón En este momento Señor Para que tú Señor Oh Dios mío Que la salvación llegue Allá donde están ellos Dios mío Te presentamos Señor A cada hermano Que se encuentra aquí Adolorido De alguna dolencia física Señor Te rogamos también por ellos Señor Te presentamos aquí a Shakira Señor Tú conoces sus condolencias Señor La hemos puesto en tus manos Señor Para que tú hagas la obra Señor Para que tú hagas el milagro Dios mío De sanación Señor Por eso te rogamos Dios mío Cada día No alcanzamos de rogarte Señor Por cada uno de ellos Dios mío Oh Dios mío Te lo pedimos En el dulce nombre De tu hijo amado De Jesucristo Aleluya Gracias Señor Tú lo has hecho Señor En el nombre de Jesucristo Aleluya Parece que es la primera vez Gloria Como si fuera la primera vez que estoy aquí Pero estoy bien contento Aleluya Y bien nervioso Aleluya Estoy en la presencia del Señor Amén Si no hubiera sido por el Señor 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 Y la luz se ha perdido Que el asiento por el rey Y el asiento Y la luz se ha perdido Que el asiento por el rey Y la luz se ha perdido Que el asiento por el rey Y la luz se ha perdido Que el asiento por el rey Y la luz se ha perdido Que el asiento por el rey Y la luz se ha perdido Que el asiento por el rey Y la luz se ha perdido Que el asiento por el rey Y la luz se ha perdido 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 Que el asiento por el rey Y la luz se ha perdido Y la luz se ha perdido Gloria a Dios Gloria a Jesús Aleluya Gloria a Dios En este momento Me perdonen En este momento Voy a darle la bienvenida A las visitas En este momento Amén Tenemos dos visitas Gloria a Dios 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 Bien mateadora mi Dios Santo Señor Vamos Para la palabra del Señor En los hechos Gloria a Dios Aleluya Hechos capítulo 2 Cuando el Señor Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Cuando tengas Díganme Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Y ven Santo Gloria a Dios Santo Dios Hechos capítulo 2 Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Vamos a leer su palabra La palabra sale en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén 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 Desde cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones, piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, Mira, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo? Pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido. burntos, partos, medos, elemiras, y los que habitamos en Mesopotamía, en Judea, en Cappadocia, en el Punto y en Asia, en Frigilia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África. Más allá de sirene y romanos aquí residentes Todos juntos como prosélitos Crescentes y arabes Les oímos hablar en nuestras lenguas Las maravillas de Dios Y estaban todos atónicos y perplejos Diciéndose unos a otros ¿Qué quiere decir esto? Más otros burlándose decían Esto es tan lleno de monstruos Gracias Señor Padre Santo Señor te damos gracias Señor Por las palabras que nos han permitido Señor Padre Santo En este momento Señor Sigue bendiciendo Señor Padre Santo En el nombre de Jesús Amén Aleluya Vive Dios Aleluya Gracias a mi Dios Aleluya Vive Dios Gloria a Dios Aleluya Aleluya La gloria de Dios In este momento balm Aleluya Aleluya Número Al Número Apres Señor Espírito En el nombre de Jesús ¡Gracias! 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 Hermano, le tengo que confesar algo porque antes de salir para acá, mi esposo está aquí. Yo me comí una sopa. ¡Aleluya! Y esa sopa, parece que tenían teneros. El camino ha dado un sueño. ¡Gracias! 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 Y yo estoy aquí, hermano, que si me caigo al piso, pues no llamo para México. Yo no vengo a la sábana. Yo creo que tengo sueño, hermano. Pero estoy gozoso. Estoy gozoso. Estoy muy gozoso. Estoy contento. Amén. ¡Aleluya! Vamos a cantar el próximo coro. ¡Ay Dios! ¡Aleluya! 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 ¡Ay Dios! ¡Aleluya! ¡Aní Dios! ¡Gracias! 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 Vamos a, sobre el tema, espíritu de los versículos con los caballeros. ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando lo tengan, uno por uno, pasan listas y pueden venir aquí, por favor. ¡Gracias! 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 a nuestro hermano Domingo Rivera. Gloria a Dios. Pasad el hermano. Gloria a Dios. Con la mano. Gloria a Dios. 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 Juan 3.5 Te debo que recibir el Espíritu Santo para entrar en el reino de Dios. ¿Está viva eso? Gloria a Dios. Aleluya. Santa es el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Santo fue Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Yo siempre tengo un problema con el tema. Aleluya. Pero voy a leer el que tengo aquí. Salve a Jesús. Y a otro del lado. Gloria a Dios. Aleluya. Es que hemos tenido un poco de 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 asedinamiento se le puede llamar así la palabra. Aleluya. Gloria a Dios. En estos días. Y pues he estado aquí y y a mí me gusta prepararme. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Con este día en la iglesia no podía concentrarme. Gloria a Dios. Aleluya. No podía concentrarme juntos. Pero a mí no es. Voy a leer aquí Lucas capítulo 10 versículo 13. Hay de ti Corazín. Hay de ti que de ti en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han hecho en vosotros tiempos que hades sentadas el cilicio y el ceniza y habrían arrepentido. Amén. Amén. Salve. Amén. 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 Aleluya. Amén. 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 Pero yo os digo la verdad os conviene que yo me vaya porque si no me fuera el Consolador que era el Espíritu Santo no vendría a vosotros mas si se fuese si me fuese os lo enviaré. Amén. 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 Dime Jehová en Isaías 51 I'm sorry perdón en Isaías 61 capítulo 1 dice el Espíritu de Dios el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me hundió Jehová me ha enviado a predicar buenas nuevas a abatidos a vendar a los quebrantados de corazón a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel Gloria a Dios Aleluya yo quiero pedir en este momento algo que yo siento Santo Santo Dios Aleluya mi alma te glorifica Dios vamos a ponernos todos de pie Santo Dios Aleluya Aleluya y desde ese momento yo quiero que usted se mantenga calladito Santo con Dios dele por lo menos un minuto y dele por lo menos las gracias gracias denle las gracias gracias Señor todo gracias 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 Amén. Amén. ¡Gracias! 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 Porque todo lo que hay dentro de mí Necesita ser cambiado, Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti Porque todo lo que hay dentro de mí Necesita ser cambiado, Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti Necesita ser cambiado, Señor Necesita ser cambiado, Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita ser cambiado, Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita ser cambiado, Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita ser cambiado, Señor A la voz en nombre de Jesús Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Mi corazón Mi corazón Cuenta tu mente ¡Gracias! 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 Dios bendiga a cada uno de los caballeros que participaron para dar la gloria y honra al Señor Gloria a Dios, Aleluya Santo es el Señor ¿Cuántos están gozando de la presencia? ¡Aleluya!